hola qué tal hola qué tal suscriptor sola qué tal coleccionistas hola qué tal a toda la gente que ven los vídeos de arzos colector bueno pues nuevamente estamos aquí para un nuevo vídeo para el canal y bueno pues les comento que el día de hoy fui otra vez a mcdonald's para contratar de conseguir pues otras dos figuritas si ustedes recuerdan ya les había enseñado pues estas dos vean aquí tenemos a este señor que es el sam bigotes vean ya les había enseñado pues qué hace no que va montado y va y sentándose ahí en él en el baloncito y bueno pues éste también ya se los había traído que silvestre qué bueno pues éste va dominando el balón de esta forma bueno pues el día de hoy fui nuevamente ahí a mcdonald's y bueno pues ya tengo dos figuritas más que bueno pues vamos vamos a abrirlas y vamos a ver cuáles son las que me tocaron en esta semana estás de acuerdo bueno pues qué te parece si iniciamos ya con este tremendo vídeo de las figuritas de space jam de mcdonald's hay ya se cayó este ya se cayó este hermanos bueno primeramente pues les voy a enseñar este que tengo aquí este este que es el más grandecito este que tengo aquí vamos a abrir no vean yo creo que es de las figuritas más grandes solamente que este es como el poste donde se anotan las canastas el problema es que no sé no sé de qué se va a tratar o cómo es cómo lo voy a poder armar así que bueno pues vamos vamos a abrirlo y bueno en caso que no se pueda pues haré una pausa estamos de acuerdo bueno pues voy a cortar vamos a cortar vamos a cortar como les dije el otra vez pues la cajita feliz por acá vale 79 pesos en algunos otros mcdonald's vale un poquito menos o tal vez pueda valer un poquito más pero bueno pues ya está en ti que puedas o que quieras coleccionar pues estas tremendas figuritas de esto de que es space jam y bueno pues aquí lo tenemos y bueno vamos a ver qué tal vamos a ver así cómo se mete supongo que esto es así obviamente que sí debe ser así esto se mete efectivamente y bueno esto 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 es un gorrito si mal no recuerdo es un gorrito y esto va aquí sin irán ahí va pero aquí que hace a mi hijo de su madre bien esto lo va a votar bien vean 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 bajo este o perfectamente bien bueno pues aquí lo voy a poner aquí lo voy a poner y luego aquí tengo lo que es pues primeramente lo que es el baloncito bien está bien bonito aquí el balón vean está bien padre bien padre y bueno pues aquí tengo lo que es el el aro ven aquí va el aro y bueno vamos a sacarlo ya lo sacamos ya lo sacamos hermano y esto donde se va a poner hermano a ver a ver a ver si le puedo yo encontrar por aquí algunas líneas o no sé por dónde y por dónde y si nada más y así creo que nada más se mete así esa presión en realidad no lo sé si dice es que aquí tiene a ver es que aquí tiene a ver tocan de leyes así esa presión vean ahí va a presión y bueno pues el baloncito obviamente a dónde está el balón este es el baloncito bien supongo que cuando cae el balón se supone que tiene que tirar este no algo así no bueno pues vean está está bonito y yo pensé que no me iba a gustar tanto este pero si está bien bonito vean qué padre está este baloncito bien como para estar jugando aquí bien ahí tiramos perfecto tiramos perfecto tiramos perfecto una más una de tres o vean ahora sí lo votó vean mejor a su madre ahora sí lo votó bien bueno 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 pues se trata de que le pegues a ese que está allí vamos a ponérselo bien es que le tienes que pegar a este que está aquí a este le tiene que pegar el baloncito le tiene que pegar para que pueda salir volando lo que es la gorrita vean a ver otra vez otra vez a ver aquí ya se me pegaron estas bolsitas a ver en las quitó en las quitó y vean una de tres uno de otro de su hermano vean el hijo de su madre bueno pues ahí tenemos ahí tenemos este que no recuerdo el nombre de aquí este de este señor en realidad no lo recuerdo pero bueno pues este es uno de estos de la parte de la colección y bueno pues aquí lo voy a poner y ahorita ahorita te voy a enseñar el el otro que pude obtener el día de hoy que fui a conseguirlo estamos de acuerdo pero primero pues qué te parece si nos vamos con los tremendos saludos antes de enseñarte la otra figurita qué te parece estás de acuerdo vamos a sellar hermanos y bueno pues vamos a empezar vamos a empezar aquí con los tremendos tremendos saludos y bueno voy a mandar el primero para lo que es el coleccionista méxico voy a mandar el segundo para lo que es clenis buh teniente coronel teniente bueno pues me has estado preguntando en dónde va tu paquete en dónde va tu premio pero bueno ayer le hice un rastreo incluso te lo comenté ya le hice un segundo rastreo pero me marca igual me marca que está en la aduana de tu país entonces pues es un problema porque bueno puede pasar rápido o se puede quedar una semana dos tal vez tres semanas ahí entonces ahí ya es depende de cuánto tiempo lo tengan detenido para que te lo puedan mandar entonces eso ya pues depende depende de ellos y bueno pues de modo pero de todo modo le voy a seguir haciendo el rastreo a ver cuándo cuando ya lo le lo logran pasar estamos de acuerdo bueno tengo otro para ángel aventuras para sniper click plus uno más para carolina not para patricia reyes para mini espartita ugu otro para jesús gabriel martínez noz que por ahí por ahí le estuviste mandando comentarios jesús por ahí estuviste mandando algunos comentarios si bueno te preguntaron que si eres arroz colecto dijiste que sí no hermano no 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 pero bueno vamos otro para alicia rosas otro para ángel eduardo torres y el último que tengo aquí es pararon 25 estamos de acuerdo bueno pues esas son las personitas que me comentaron el día de ayer obviamente les agradezco pues que estén presentes ahí en el canal que estén escribiendo que estén dando sus comentarios porque bueno pues yo les traigo este tipo de cosas para que bueno puedas ahí tal vez algunos minutitos algunos minutitos de olvidarte de lo que estás haciendo y bueno pues disfrutar de las cositas que van saliendo por ejemplo como esta que te traje el día de hoy bien está bien bonito bien bonito yo pensé que éste no me iba a gustar pero si está bien bonito y bueno pues vamos vamos a ver el segundo muñequito estás de acuerdo vamos a seguir bueno y aquí les traigo el segundo muñequito vean aquí voy a tener a lo que es el olabón vean aquí está el olabón en la la conejita bastante sensual vean aquí bueno vamos a abrir ahí con las tejerillas vamos a darle vamos a darle ahí está abrete 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 perfecto ya está abierto y bueno vamos a sacarla aquí sacamos al olabón vean o está bien padre la figura bien bonita que está la figura y bueno esto esto es todo esto a ver esto se le quitan a ver esto hay que quitárselo con cuidado ahí está ahí está porque no se vayan a romper las orejitas ahí está bien ahí está bien aquí tenemos a esta figurita bien está bien bonita que está bien qué padre está aquí lo la bomba va a ser un acercamiento bien bien o bien esos azules bien 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 bonita que está aquí nuestra figura del olabón y vean bien padre que está pues como les digo que está de un tamaño bastante considerable están bien están bien bonitos si tú lo estás coleccionando bueno pues seguramente ya sabes de qué se trata y bueno pues aquí también trae su baloncito todos en balones pero bueno pues aquí aquí no sé qué va a pasar con el valor pues yo he visto la imagen que la tínica que lo tiene aquí así pero no sé si haga algo no 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 se ve que haga algo no solamente lo tiene así vean pues ahí está lo la bomba con lo que es el balón de básquetbol veanlo ahí sosteniéndolo con sus orejas vean ahí está ya se le cayó ya se le cayó ahí está perfectamente bien este baloncito no tiene ningún tipo de hoyito vean nada 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 como aquel que tiene silvestre si tiene un hoyito y tampoco como éste tampoco tiene nada vean absolutamente nada vean pero este es más ligero este lo siento un poquito más ligero que este bueno pues ahí están bueno pues estos son los cuatro personajes aquí la voy a poner vean ahí la voy a poner aquí tengo a estos dos y a este que estos son los que ya les había yo enseñado y bueno pues aquí tenemos otros dos personajes y después iré otra vez ahí a mcdonald's para conseguir los siguientes dos y bueno pues déjame decirte que es una colección bastante bonita está bastante padre me ha gustado me ha encantado estas figuritas de verdad que sí están bien bien bonitas y bueno pues aquí las traigo para que ustedes se diviertan estamos de acuerdo y bueno y con una canastita de tres con una canastita de tres nos vamos a despedir estás de acuerdo bueno pues recuerda que si esto te gustó pues dale un like recuerda comentar recuerda compartir ahí con todos tus amigos con todos tus compañeros para que bueno el canal pueda crecer estamos de acuerdo y bueno pues si me quieres apoyar en este canal regalándome tu suscripción pues aquí serás bastante bienvenido estás de acuerdo bueno pues yo soy ar sus colector y te veo en el siguiente vídeo y bueno vamos por la canastita o la primera